Nació el sábado 31 de diciembre del 49 a las 14 horas. Soy el primer chilenito belga de la colonia nacido y criado en Chilichipo. La vida en Bélgica, antes que se vinieran, era una vida mucho más acomodada, con más recursos. La forma de vida que ellos tenían era totalmente distinta a lo que uno conoce aquí en Chile. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países de Europa, sobre todo Bélgica, quedaron muy mal económicamente y socialmente. Destruidos prácticamente. En realidad muchos tomaron decisiones de buscar otro lugar, salir de ahí y buscar nuevas aventuras. Chile ofrecía tierra a muchos colonos con posibilidad de compra. Era lugares inhóspitos, pero así todos dijeron, bueno, igual, ¿por qué no intentarlo? Porque uno puede ser cómodo y te alata de viajar, pero si tienes una mentalidad de aventurero, igual te mandaría a cambiar. Y eso es lo que hicieron mis padres en el fondo. Ellos buscaron libertad. Fue un gran acontecimiento en Bélgica. Me salieron los diarios que se iban inmigrantes, se iban de Bélgica a Chile. Yo creo que no tiene que haber sido fácil, o sea, viajar durante un mes, un mes y medio en un barco. Yo encuentro que ha sido una valiente ellos. Yo no sé si hoy día uno haría lo mismo. Yo creo que uno tiene la sangre en la aventura. Ellos pensaban que tenían la posibilidad de colonizar, de hacer algo nuevo, de empezar de cero. Pero prácticamente ellos no sabían lo que iban a o lo que ellos iban a sufrir después al llegar a Chirichico.